La nevera, cuando cayó aquí, las patas le disminuyeron mucho. La nevera, cuando cayó aquí, las patas le disminuyeron mucho. Cuando llegamos, ¿cuántas personas habían en la casa? Había un agrado, y la muchachita por ahí le pacharon una tina boca y el agua. ¿Usted es cierto que la señora que vive debajo de las patas? La gente se esperaba, no le pasó nada. No había niños, nada, yo no, únicamente. ¿Cuántos conviven en la casa? No, somos muchos, no, lo que llamaron me diría ahí también. Sí, pero en la casa de que sucedió la leche, dos personas únicamente, los dos que estaban en la casa. ¿Qué es cierto que la patana dejó la cama, que el que está herido, no se fue? ¿No te diste cuenta? Prácticamente no, lo que hice fue llegar al hecho y auxiliar por la mente. No, 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 no. Acabé desesperado, la gente se separado. ¿Llegaron ustedes al final de que estaban con la patana? No, el hecho fue, no, lo que se lo habían llevado. ¿Qué rumores han hecho? ¿Están tomados? No, supuestamente los rumores que se durmió. Ah, que se durmió. Porque prácticamente esos son los rumores, porque eso de ahí, al puente, después de esa curva de puente aquí, ya salía ahí, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y más a esa hora allá. ¿El bajaba allá? Sí, el bajaba. Porque allí en el puente tiene una inclusividad, pero hay aquí para allá. Ya para acá, el vehículo cae, pero cae más mal. Y esta gente andando desesperado, está ahí, está en los lados, en esa baña. Andan con mucha velocidad, lo que hay de placer. Pero aquí pasan ellos, no respetan a nada. Montorito, no respetan a nada. La primera vez que este hecho sucedió, empezó, ¿no? Sí, está en la cultura. ¿Qué te lo piden a las autoridades que controlan un poco el tránsito? No, pero escondan, pero escondan y que controlan esa gente y sindicatos. Esa gente y sindicatos pasan por ahí. Sea pulgones, sea cabezos, sea lo que sea, pasan por ahí, no respetan a nada. La gente no respetan a nada. ¿Pero diste el impacto? ¿Dónde está el estado? No, yo estaba... ¿Está durmiendo? Tú debes despertarte, además, cuando viste el artefacto dentro de la casa. Y tú estabas con tus papás o... A mis tíos. ¿Es cierto que tú quedaste debajo de la patana? Sí. ¿Cómo lograste salir? No logré salir. Los vecinos me salieron. ¿Qué tipo de lesión tú sufriste ahí? ¿Qué tipo de lesión? Eso, ahí. Vaya, va a furar atrás. Entonces, tu cama quedó debajo de la patana. ¿O usted estaba debajo de la patana? Yo estaba debajo de la patana. No, la cama quedó, a ver, prácticamente como tapón. Entonces, tú quedaste debajo. Pasó la patana, entonces, tú quedaste en la posición debajo de la patana. ¿Ah? Entonces, tu tío estaba en la otra habitación. Sí, yo no había atrás. No había atrás. No había atrás. No había atrás. ¿Cómo le llamas a tu tío? Alejandro Núñez. Alejandro Núñez. ¿Usted cómo se llama? Vicky. Vicky, ¿cuánto en Julián? 23. Mi mamá mía me boxeó de abajo de los encontros. Y muchos vecinos llegaron a su corredor en la plaza de Armin. Y el tío me apareció de nuevo. Gracias a Dios no hubo muertos. Todavía no, porque tu tío está malo. ¿En qué condiciones fue encontrado el tío tuyo? Está todo atorpeado. La mano se me dio la pata de la cabeza, la espalda. Me recuerdo la pata de tu tío. ¿Él fue encontrado dónde? ¿Fuera o debajo de la pata? Sí, más adelante de la pata. ¿Es cierto que la pata arrastró la cama hacia afuera? Sí. Sí, arrastró la cama. ¿Y la joven? Fue encontrada abajo de los espaldos, de la puerta, de la tabla y de la cima. ¿A qué hora más o menos ocurrió el accidente? Sí, la dosis. La dosis y algo. El nombre de ella, ¿vale? La joven herida. Se llama Vicky López. ¿Y el señor? ¿Eh? Esposo de ellos, ¿no? No, mi sobrino. No, no, pero esto no es 100. ¿Yo? ¿Y qué vamos? Ahí, eso lo puede dar a la traita, a la casa. ¿Qué vamos a hacer? Sí, la da cabeza.